Música Juan Felipe Solís Arbolea fue uno de los cinco pesistas que lograron el cupo en la selección Vallecaucana Ahora el deportista se prepara para los próximos Juegos Nacionales Juan Felipe Solís lleva más de cinco años entrenando el levantamiento de pesas Ahora su objetivo principal es la competencia nacional en la categoría Sub-23 Pues gracias a Dios nos fue bien, se cumplieron las expectativas con las cuales veníamos trabajando Y pues gracias a Dios se empujaron en la selección para el campeonato nacional Sub-23 Relativamente estuvo bien, pues los deportistas estaban fuertes y pues para eso se entrena Para poder dar lo mejor de uno y poder quedar bien ubicado El Tuluño aspira a ocupar el primer lugar en este campeonato nacional en Cundinamarca Pues entrenando doble, haciendo los ejercicios de mi profesor y cada vez esforzándome más Bueno, ¿qué expectativas se tiene ahora integrando la selección Valle? Pues la idea es ir a conseguir el primer puesto al campeonato nacional y pues a la de Dios esperar que pase El tulueño Juan Felipe Solís Arboleda sigue consolidándose como el mejor deportista de la región en levantamiento de pesas ¡Gracias! ¡Gracias!